El Pangui, con alegría y colorido, celebró 24 años de vida cantonal. Mediante el tradicional desfile cívico, estudiantil y militares, las instituciones educativas de la localidad prendieron la fiesta al entonar con sus tambores, trompetas y liras, bellas melodías. Miles de personas concurrieron al Parque Central de la Ciudad a contemplar el paso cívico y gallardo. El cantón El Pangui, orquídea de la Amazonía ecuatoriana, tierra de hachos, aves y cascadas, el día de hoy celebra su vigésimo cuarto aniversario de cantonización. El gobierno provincial homenajeó a esta hermosa tierra con la suscripción de un importante convenio. Para reforzar el trabajo en torno al mejoramiento genético de la ganadería. El Pangui ha dado muestras de su interés, además que la tierra, el suelo, nos da mucho y tenemos que aprovechar. Vamos a firmar un convenio para que a través del gobierno provincial, de la municipalidad y el apoyo técnico de la empresa de desarrollo pecuario podamos hacer un mejor trabajo. Y también agradecerle también al señor prefecto que vamos a firmar un convenio para 300 pajuelas de inseminación artificial. Gracias al compromiso de la prefectura en bien del sector ganadero, por primera vez en El Pangui se inseminarán 450 vacas en un año. Las cifras anteriores bordean las 200 inseminaciones anuales. Un convenio muy importante para inseminar aquí en este cantón al menos 300 vacas. Esto se suma a los convenios que hemos firmado ya con la Junta Parroquial de Pachicuza para inseminar 50 vacas y además con la Junta Parroquial del Wismi para inseminar 100 vacas. Entonces a través de convenios hemos suscrito ya compromisos para inseminar en el cantón El Pangui durante el año 2015 al menos 450 vacas. Aparte de las que requieran, por supuesto, los señores ganaderos que no trabajan precisamente con estos convenios. En otro tema, la autoridad provincial expuso su preocupación sobre la explotación minera en la cordillera del Cóndor. Sabemos del informe de la Contraloría en relación al proyecto Mirador, donde se está señalando claramente la existencia de 227 nacimientos y fuentes de agua al interior de las concesiones otorgadas para el desarrollo del proyecto Mirador. El mandato constituyente número 6 también señala con claridad que todas las concesiones mineras donde existen fuentes de agua serán dejadas sin efecto. El prefecto de la provincia también pidió a las autoridades que pronto se diga la verdad sobre la muerte del líder Schuar José Tendetza, suscitada en diciembre del año anterior. En El Pangui, el gobierno provincial ejecuta varios proyectos viales que benefician a centenares de comunidades rurales. Además, en los proyectos Cadenas de Valor y Soberanía Alimentaria, en el marco de los TPL, Territorios de Producción Limpia.